La fundación Park Thematic de Loli se creó en el año 1998. Nació con la finalidad de favorecer la cultura del aceite de oliva virgen extra en las Garrigas. En los exteriores del Park Thematic de Loli se pueden encontrar varias oliveras, de las cuales 54 son de origen milenario. También se puede apreciar una colección de diferentes prensas que reflejan toda la evolución del proceso de extracción y elaboración del aceite desde el siglo V a.C. hasta el siglo XX. Primero de todo, el aceite pasa por unas picas de decantación y actos seguidos eliminan todos sus residuos e impurezas, quedando listo para su consumición. El aceite se elaboraba con la ayuda de un burro que se encargaba de hacer girar tres ruedas conectadas entre sí, de tal forma que hacían girar una piedra que chafaba las olivas. Con la llegada de la energía eléctrica, el proceso de elaboración del aceite sufrió un cambio considerable. Su producción se simplificó gracias al proceso de industrialización que sufrió toda Europa. El aceite que se elabora en las cooperativas y molinos de borges blanques se obtiene chafando las olivas sin ningún tipo de manipulación. Podemos observar aceiteras de varios diseños de distintas partes del mundo. El aceite de oliva virgen extra tiene propiedades culinarias, dietéticas y medicinales. También previene las afecciones cardíacas, contiene vitaminas A, D, E, F y K y facilita la digestión. A día de hoy el aceite de oliva se ha convertido en un ingrediente culinario esencial en las gastronomías de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!